Chucha Por acá Verga Verga De frente, de frente Para afuera, para afuera Para afuera La gente Para afuera, venga la niña Víjame que está aquí Que la gente lo toquen Que nos ayude la gente Yo te busco muy barrado Yo te busco muy barrado Yo te busco ir Chucha De verdad Alguien es usted No puede flotar Esa mierda ahí Al área Salta No hay nada ahí Yo te acabo de pasar Ven pana, para ayudarte